Soy Homero el malo. Soy Homero el malo. Soy Homero el malo. ¡Despierta! ¡Oye! ¡Vamoso, despierta! ¡Gordo, son las dos y media de la mañana! ¿Qué te pasa? ¡Claro! ¡Tenemos que estar a las tres en la estación! ¡Gordo! ¡Te quedaste dormido! ¡Mi maleta! ¿Dónde está tu maleta, baboso? ¡Mi maleta! ¿Y mi ropa? ¡Tú, mi ropa! ¡Ay, qué mal! ¿Qué haces? ¿Dónde está mi ropa? ¡Ten, gordo! ¿Cómo se le fue a pasar la Starcon de Lagos de Moreno? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Qué rápido llegó septiembre, gordo! ¿Septiembre? ¿La Starcon es en septiembre? ¡Ay, gordo tarugo! ¡Me despertaste a lo baboso! ¡La Starcon es el dos y el tres de septiembre! ¡En la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, Jalisco! ¡De 10 de la mañana a 20 horas! ¡Anime, expoventa, Star Wars, cómics, manga! ¡Y la presencia de Gabriel Chávez, mi odiado jefe, el señor Burns! Bueno, y el baboso de Humberto Vélez ¡Pequeño demonio, te voy a... ¡No, no, 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 no!